Y negociaciones iniciadas y muchas, pero sobre la mesa algo real que esté pendiente de cerrarse en un futuro corto o en un futuro cercano, no hay ninguna, y esperemos que de aquí hasta que acabe el verano, con la posición en la que estará en Sevilla, que es un equipo que disputa Champions League y que viene a ganar dos años seguidos la Copa de la UEFA, pues que las ofertas que nos surjan sean acorde a lo que nosotros entendemos que vale la camiseta de Sevilla y el dinero del mercado.